Sandra Bullock vive uno de los momentos más duros en su vida, tras el fallecimiento de su novio tres años después de haber sido diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que la mantuvieron en secreto hasta su muerte. Con gran tristeza compartimos la pérdida de Brian Randall que falleció en paz después de una batalla de tres años. Brian prefirió mantener ese camino en privado y los que lo cuidamos hicimos todo lo posible para honrar su petición. Desde el 2015 la actriz de Mi Simpatía conoció a su gran amor, el ex modelo y fotógrafo Brian Randall, que cruzaron sus caminos y conectaron a la perfección, uniendo sus familias y convirtiéndose en un gran equipo. Sandra con sus dos hijos, Lois y Lila, y Brian junto a su hija Skylar. Desde ese momento la vida de Bullock cambió al materializar su sueño de tener una gran familia, razón por la cual se separó del cine temporalmente para concentrarse al 100% en sus hijos y su pareja. Decisión que hoy en día tiene mucho sentido al conocer el diagnóstico grave que padecía Brian. Sin dar pistas de la situación interna que estaba viviendo con su familia, Sandra Bullock afirmaba que su decisión era por estar dedicada a ellos las 24 horas del día. La familia de la actriz se ha hecho presente en honor a Brian y su hermana Jessine Bullock elogió en sus redes a Sandra por la manera en cómo cuidó a su pareja en esta batalla. Estoy convencida de que Brian ha encontrado el mejor lugar para pescar en el cielo. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad cruel, pero me consuela saber que mi increíble hermana y el grupo de enfermeras que reunió para cuidar de él en su casa fueron sus mejores cuidadores. Descansa en paz, Brian. Y es así como la historia de amor de Sandra Bullock y Brian Randall termina con una silenciosa batalla.